Mérida, 24 grados centígrados dólar, 19.23 dólar barra euro, 22 euros con 28 se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja, guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja, guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, se lleva a cabo la carrera todo México salvando vidas de la Cruz Roja. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca, Jaime Torosa Ledesma y Lucía Vaz Moreno fueron los máximos ganadores de la carrera de 10 kilómetros todo México salvando vidas que se llevó a cabo esta mañana a beneficio de la Cruz Roja. En la carrera, que también tuvo modalidad de 5 kilómetros y caminata recreativa de 3, participaron más de 750 atletas que desde temprano se concentraron en el inicio del paseo de Montejo donde tuvo lugar la salida y meta. En 5 kilómetros el primer lugar de la rama varonil fue Carlos Bartolo Morales, y en femenil Priscila Sarabia. Guión, por Iván Canul. Back to Top.